La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda con gusto Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Clausura del Año Litúrgico Banco de Alimentos Caritas de Puebla envió víveres para damnificados. Valorando la vida ¿Conoces cuál es tu misión en la vida? Ayudemos a ayudar. Vamos con la información. Clausura del Año Litúrgico El pasado domingo cerramos el Año Litúrgico Celebrando la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Y también el Día del Laico. Al iniciar la misa dominical, desde la Catedral Angelopolitana, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, ofreció la Eucaristía por las más de 100.000 personas que han muerto a causa de la pandemia y por sus familias, y por los enfermos que ahora sufren. Agregando que, lamentablemente, se une otra cifra de más de 60.000 muertos a causa de la violencia que se vive en nuestro país. Y nos invitó a no unir más dolor al dolor, más sufrimiento al sufrimiento y más muerte a la muerte. También se celebró el Día del Laico, motivo por el que Monseñor les envió unas palabras de gratitud a través de los representantes del CODAL, que es el Consejo Diosesano del Apostolado de los Laicos. Resaltando que, este día también es la fiesta de los movimientos de iglesia y agradeció de manera especial a los movimientos y feligreses de las distintas parroquias que apoyan con su trabajo constante a la red de comedores Palafox. Gracias, queridos laicos, por estar presentes. No tenemos por qué publicarlo, pero lo están haciendo. Por estar presentes y atentos a las necesidades de nuestros hermanos que más están sufriendo. Banco de Alimentos Caritas de Puebla envió víveres para damnificados. El pasado lunes 23 de noviembre, el Banco de Alimentos Caritas de Puebla envió víveres para nuestros hermanos damnificados de Tabasco y Chiapas. La ayuda, que consta de 40.000 latas de alimento, llegará al Banco de Alimentos de la región Centro Sur, en Cárdenas, y de ahí será distribuida a las personas más necesitadas. Valorando la vida Del 16 al 24 de noviembre, la Renovación Católica en el Espíritu Santo llevó a cabo el Seminario de Vida en el Espíritu. Fue un evento lleno de fe, alegría y en todo momento nos invitó a la esperanza y a la confianza en Dios. También durante esos días impartieron los temas Amor del Padre, Consecuencias del Pecado, Jesús, Salvación y la Promesa del Padre es para ti. Además, en medio de alabanzas llenas de fe, realizaron la oración de sanación interior y de los recuerdos, invocando en todo momento el auxilio del Espíritu Santo. Este seminario fue transmitido los días mencionados a las 6 de la tarde por la página de Facebook Renovación Católica en el Espíritu Santo Puebla, donde aún puede encontrar los videos publicados y participar de estos momentos de profunda oración, en la que se experimenta el perdón y el amor de Dios. Parroquias y templos en la web Algunas parroquias, además de transmitir la Santa Eucaristía, el rezo del Santo Rosario, Horas Santas, etc., también ofrecen pláticas presacramentales de forma virtual. Algunas de ellas son La Parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán, con número para inscripciones 5570-6905-58 La Parroquia de Cristo Rey Los Fuertes, con el número 2222-3252-28 Y para WhatsApp, 2224-89-69-98 Y la Parroquia de Cristo Rey, Colonia Valle del Sol, con número para informes 2213-48-58-16 Esta última con un horario de 8.30 de la mañana a 1.00 de la tarde, de lunes a sábado. El Templo Expiatorio del Espíritu Santo La Compañía invita a las mamás embarazadas a recibir una bendición especial en la misa del primer domingo de Adviento a las 13 horas. Puedes seguir la transmisión en vivo a través de la página de Facebook La Compañía Templo Expiatorio del Espíritu Santo. También la Parroquia de San Judas Tadeo nos invita a seguir la transmisión en vivo de la Santa Eucaristía de lunes a sábado a las 8.30 de la mañana y la Hora Santa los jueves a las 6 de la tarde. Por las páginas de Facebook y YouTube, Parroquia San Judas Tadeo, Puebla. Sorteo de la Fraternidad 2020 Les informamos que el tan esperado 22 Sorteo de la Fraternidad se llevará a cabo el próximo 21 de diciembre a las 11 de la mañana en la Casa de la Familia. Podrás seguir la transmisión en vivo desde la página de Facebook y YouTube Arquidiócesis de Puebla. Es importante resaltar que los boletos tienen vigencia aun cuando tengan la fecha del 15 de mayo. Los resultados del sorteo se publicarán en las redes sociales de la Arquidiócesis de Puebla y en el periódico El Sol de Puebla al día siguiente. ¿Conoces cuál es tu misión en la vida? Una vocación es la invitación de Dios a amarlo y servirlo a Él y a su iglesia en un estado o modo de vida particular, llevando a la santidad. Es por esto que la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Puebla no ha dejado de trabajar ofreciendo orientación a jóvenes y señoritas con inquietudes vocacionales o que buscan el plan que Dios tiene para sus vidas. Si tú, joven, tienes inquietud por la vida sacerdotal, puedes recurrir a esta pastoral en la que te apoyarán en tu discernimiento llamando a los números 22, 23, 81, 98, 89 o al 22, 28, 72, 10, 78. Para las señoritas que están terminando la secundaria o bachiller y tengan inquietud por la vida religiosa, se les invita el próximo Retiro Vocacional Virtual que se llevará a cabo el 28 de noviembre de 4 a 6 de la tarde por medio de la plataforma MIT. Retiro Virtual de Adviento Estamos terminando el año litúrgico y pronto comenzará el Adviento, que es el tiempo de preparación para celebrar la Navidad y empieza cuatro domingos antes de esta fiesta. Además, marca el inicio del Año Nuevo Litúrgico Católico. Para conocer más de este tiempo de gracia y preparar nuestros corazones, la Pastoral de la Familia nos invita a participar de su próximo Retiro Virtual de Adviento que tendrá como tema principal al ver la estrella Se Alegraron y será impartido por el presbítero licenciado Miguel Arcángel de Simone. Lo transmitirán en vivo por la página de Facebook Dimensión Familia Puebla el próximo 6 de diciembre, iniciando a las 9 y media de la mañana y culminando con la celebración eucarística presidida por el presbítero maestro Mariano Montes Huerta a la una de la tarde. Preparemos nuestros corazones para vivir una Navidad llena de amor. Ayudemos a Ayudar El Grupo de Pastoral Social de la Parroquia del Cielo, ubicada en la calle Esperanza, número 1, Colonia La Paz, en la ciudad de Puebla, solicita su apoyo en donaciones de productos de la canasta básica para elaborar despensas que se entregarán en el mes de diciembre como cada año. Los productos los pueden entregar al final de las misas o en la oficina parroquial. Esto ha sido todo en esta emisión. Los esperamos la siguiente semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. ¡Hasta la próxima!